¿Qué es la situación de la organización? De hecho, pues ya no hacen la lucha como enfermeros, sino que no sé en qué están pensando, porque como ahora ya tienen otra profesión, entonces ahora ya no piensan como enfermeros. Y de hecho, pues mucha gente está disconforme con el trato que se les da en la organización, aparte de que han expulsado una gran cantidad de enfermeras y enfermeros a nivel nacional. Mire, todos los días usted va a ver que circulan aquel montón de expulsiones, entonces se ha salido un grupo grande por voluntad propia de la organización. Entonces esto ha perdido fuerza, han perdido sus beneficios, han perdido un montón de cosas en la organización. Pero usted dice, ¿se han acomodado o con quién se han acomodado? ¿Y quiénes? Bueno, la Junta de Directivas se ha acomodado, ¿verdad? De hecho, pues creyeron que con este bono que le dieron, pues ellos iban a impactar a sus afiliados, pero más bien, como decimos, le salió el tiro por la culata porque resulta que vinieron a quedar sin el bono. ¿Están acomodados? ¿José, José Orellana? Toda la directiva, toda la directiva. ¿No es temerario estas declaraciones que usted está dando, doña Ayana? ¿No teme? ¿Por qué? Sí, porque no, no le pregunto. Pues es que ellos, como le digo, son acomodados y de hecho, solo fíjense, las enfermeras no pueden abrir su boca, no pueden expresar lo que ellas sienten, no pueden actuar, hacer algo porque ahora por todo las expulsan. Entonces esto ha surgido a nivel nacional. ¿Qué es la Junta de Directivas de Directivas de Directivas?